3 minutes jump row hoy vamos a estar practicando EV hacia atrás el cual aprendimos en el vídeo anterior EV hacia atrás requiere más práctica para entender el gesto técnico imaginemos que hay una persona al lado y vamos a lanzar la cuerda hacia él y alarla de nuevo con un movimiento rápido al practicar este tipo de técnicas es necesario sentir la cuerda y concentrarse en los movimientos avanzados conforme pasas la cuerda sobre tu cabeza mueve ambas manos hacia un lado usa la mano que está al frente para pasar la cuerda hacia el lado no olvides practicar lo que se mencionó al principio acerca de lanzar y alar la cuerda una vez hayas dominado esta técnica por ambos lados después practica elevando tus piernas como se muestra este es EV hacia atrás practica lo que aprendimos hoy no olvides compartir estos vídeos con tus amigos y si tienes una manera única de hacerlo compártelo con nosotros en los comentarios gracias ah 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 ah